Y les cuento de manera bastante rápida que se estrena una nueva versión de la Toyota Corolla Cross de esta exitosa SUV que se vende prácticamente en toda América Latina llega una nueva versión que aparte de tener versiones híbridas, versiones normales ahora se le suma una versión mucho más deportiva, más segura y que tiene ciertos detalles que la hacen bastante diferente así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de esta Corolla Cross GR Sport lo de GR es por Gazoo Racing, así que amigos bienvenidos y comenzamos hablando de que esta versión deportiva de la Corolla Cross tendrá ciertos detalles en la carrocería y se destaca tener un alerón trasero, el bumper totalmente diferente, difusores de aire y emblemas con el logo Gazoo Racing, además cuenta con pintura bicolor, es decir de doble tono en el techo y en los espejos en color negro pasándonos a las puertas, las franjas adhesivas en colores blanco, negro o rojo esto dependiendo de la opción de color del vehículo se le suman todos estos elementos que ilustran la marca Gazoo Racing y por supuesto que tendrá emblemas GR en la tapa del baúl y en el lateral en el interior también presenta cierto nivel de personalización y tendrá los asientos de cuero Ultra Sweat con el emblema GR en el apoyacabezas algunos detalles estéticos de revestimiento se han incorporado también con un volante de cuero y con costuras rojas y se le suma una tarjeta de identificación ubicada en la consola central con el número de la unidad además al ser de una de las versiones más caras tendrá una lista de equipamientos bastante interesantes que esta versión incluye un aire acondicionado digital visona con sistema S-Flow además tendrá el sistema de infoentretenimiento con un sistema de audio central multimedia con una pantalla HD de 9 pulgadas y resolución sensible al tacto todas las entradas USB conexión de teléfonos inteligentes con Android Auto y Apple CarPlay y el ordenador a bordo tiene una pantalla TFT de 7 pulgadas es una pena que en esta versión deportiva no incluyan un cuadro de instrumentos totalmente digital pero lo que se incluye son ciertas mejoras en el diseño de la suspensión con la adición de un brazo estructural unido al chasis para darle mayor rigidez al vehículo y así evitar un poco el balanceo y tener mayor solidez aumentando la precisión y la estabilidad de la dirección como resultado las respuestas son bastante lineales muy progresivas en relación con el volante proporcionando una experiencia de conducción dinámica a nivel mecánico estamos hablando del motor Dual BBTi con inyección mixta que es decir directa e indirecta y una potencia de 170 caballos este Corolla Cross tiene una transmisión Direct Shift de 10 velocidades que proporciona cambios más suaves y una sensación de aceleración más directa en comparación con la tradicional CBT además el conductor tiene disponibles tres modos de conducción modo normal, sport y un modo eco que se adaptan al estilo y sobre todo al tipo de terreno entregando más o menos potencia dependiendo la demanda y por supuesto que al tratarse de una de las versiones más caras tendrá el paquete Toyota Septicense que es el sistema de proclisión frontal con detección de peatones y ciclistas además se le suma el control crucero adaptativo y demás funciones de este reconocido sistema y por supuesto que esta versión estará equipada con una cámara de marcha atrás con proyección en el centro multimedia y sensores de estacionamiento delanteros y traseros equipados con una alerta de tráfico trasero y tendrá obviamente siete bolsas de aire también incluye control de estabilidad, control de tracción, control de tracción activo asistente arranque en pendientes, frenos ABS con freno electrónico distribución de energía, sistema de frenado asistido, luces de freno de emergencia dos puntos de anclaje ISOFIS con punto de amarre superiores al igual que otras versiones esta versión del Corolla Cross GR Sport también cuenta con cinco cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos con pretensor y limitador de fuerza para el conductor y el pasajero muy bien por esta nueva versión que llega de Toyota Corolla Cross GR para el mercado de América Latina pero el tema acá es que primero que todo en qué países se va a comercializar y la otra es que cuánto tiempo se demora ahora la entrega de una Toyota Corolla Cross porque la marca Toyota tiene listas de pedido así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca Toyota por favor déjenme todas sus historias ahí en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!